La Asociación Civil de Locatarios y Prestadores de Puerto Morelos Integrantes de la Asociación Civil de Locatarios y Prestadores de Puerto Morelos enviaron un pliego petitorio de 8 puntos a la alcaldesa con licencia y aspirante a una reelección, Laura Fernández Piña. Entre los que le piden se reconsideren los tabuladores en el pago de anuencias que se han incrementado hasta en un 800% provocando el cierre de negocios. En el documento se lee desde que Puerto Morelos ascendió a la categoría de municipio los locatarios han tenido que realizar diversas gestiones pero sobre todo pagos e impuestos nuevos como el del turismo y además que las dependencias le toman el tabulador al costo más alto cuando la mayoría ni siquiera están en una plaza comercial lo que les ha obligado incluso en algunos casos a cerrar sus negocios por insolvencia. El documento que obra en poder de Contrapunto Noticias dice que en 2016 el promedio de pago en el trámite de un negocio de medio riesgo era de 2.200 pesos y ahora es de 16.000 pesos. Cifra a todas luces absurda. Por ello en su pliego petitorio piden la reconsideración de los tabuladores seguridad en los negocios retiro del comercio informal programas de regularización de pagos para los negocios trabajar de la mano con el gobierno municipal que sean tomados en cuenta como proveedores del ayuntamiento y la solicitud de 75.000 pesos para el proyecto de separación de residuos sólidos y cursos para el manejo correcto de la basura. Eso es lo que piden. Ojalá que su petición no llegue a oídos sordos. ¡Gracias!